No abordemos ahora el tema de las condiciones climáticas, hablemos del fenómeno del niño. Después de tres años de baja afluencia de la niña, se espera que este próximo trimestre la situación cambie. El MAGA se prepara y está en alerta ante el desarrollo del fenómeno del niño en el territorio nacional, el cual traerá variaciones en el clima. Por su parte, el INSIGUM me explicó que los pronósticos indican que el país se encuentra en fase de transición del estado de la niña, el cual se estableció del 2020 al 2023, y que ahora nos encontramos en fase neutra, con clara tendencia para que el próximo trimestre se establezca el fenómeno del niño y se termine de desarrollar plenamente al finalizar el año. Debido a estas variaciones, las autoridades señalan cuál es el impacto de este fenómeno para el sector agropecuario, esto como una alerta previa para que los agricultores estén preparados. Este fenómeno podría generar escaso alimento para los animales. La siembra de postreras son los que mayor impacto presentan, el alimento para los peces comienza a escasear y aumenta el número de incendios forestales durante los meses más secos. De la misma manera, se informó que iniciaron una ronda de visitas a todo el país.